Vamos con más información con Ina Cervantes. Estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Instituto Nacional Electoral deberá llevar a cabo la revocación de mandato tanto como el presupuesto lo permita. Además, prohibió ejecutar cualquier acción penal o administrativa en contra de alguno de los consejeros. Señaló el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que el 25 de febrero las Comisiones Unidas de Energía, Puntos Constitucionales y Medio Ambiente iniciarán la ruta para dictaminar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador una vez que concluyan los foros de Parlamento Abierto. Se llevó a cabo de manera privada el funeral del obispo Onésimo Cepeda en el Panteón Francés en la Ciudad de México. El obispo emérito de Ecatepec murió después de permanecer 25 días intubado por complicaciones de COVID-19. Sus familiares lo recordaron como un individuo aguerrido y folclórico. Pronosticó la marmota Phil otras seis semanas de invierno en Estados Unidos. La marmota, meteorólogo más famosa del mundo, salió de su guardia en Pensilvania y vio su sombra, lo cual según la tradición indica que el invierno se prolongará.